¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Big Brain Academy Batalla de Ingenio, pero esta vez no es la demo, sino que es el juego completo. Así que vamos a empezar. Le damos a Individual y tengo que deciros que lo que hicimos en la demo no nos sirve para el juego final, así que hay que matricularse otra vez. ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Big Brain Academy. Soy el doctorazo, el director de esta academia. ¿A lo mejor tienes la impresión de que a tu coco le hace falta un poco de marcha? Pues en esta academia ofrecemos una amplia gama de ejercicios para hacerlo trabajar. Pero vamos, a lo que vamos. Lo primero es matricularse en la academia. ¿Podrías proporcionarnos algunos datos sobre ti? Empecemos por tu edad. Vale, vamos a ponerlo otra vez. ¡Eh! ¡Tanto no! Ahí está. ¿Aceptamos? Ahora toca elegir un avatar. No te preocupes, siempre puedes cambiarlo. Vale, cogemos alumna. ¿Cuál es tu ocupación? Elige la opción que más se asemeje a tu ocupación real. Pues soy autónoma, así que vamos allá. Es el turno de elegir un lema. Podrás cambiármelo luego. Pues teníamos uno y era mi gato manda. Por último, elige qué apariencia tendrás cuando estés en nuestra ilustre academia. Obviamente también podrás cambiarla más adelante. Veamos. De aquí era este. Del pelito. Habíamos puesto el moño. Aquí. Con este color. ¿Qué más? De aquí nada. Habíamos puesto... No me acuerdo si el negro o el gris. Vamos a poner este. Y gorritos. No habíamos puesto nada. Y gafitas. Bueno, podemos poner unas gafitas, pero prefiero poner los mofletitos. Que no falten nunca. Vale, vamos allá. Ahora, permíteme presentarte nuestras funciones en línea. Gracias a ellas podrás competir contra otros estudiantes en batallas fantasmales y consultar la clasificación. Vale. Venga, vamos a usarlas. Ya solo me queda desearte una calurosa bienvenida entre nosotros, Nay. Y con esto queda más formalizada tu matrícula. Has llegado la hora de comenzar tu viaje en Big Brain Academy. Bueno, pues para comenzar con buen pie, ¿qué te parece si ponemos el coco en marcha con una sección de repaso? Vale, venga. Recomendación. Repaso. Pues venga, vamos a ver. ¡Tachán! Está en la sección de repaso. La especialidad de la academia. Si me lo permites, te recomiendo que empieces probando un ejercicio de la categoría agudeza. Venga. ¡Al casatopos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero hoy podemos probar otra cosa, ¿no? Esa, el casatopos ya lo probamos la otra vez. Tenemos selva nocturna, rellena huecos y la foto borrosa. ¡Ostras, ostras! ¡Mmm! Me llama muchísimo la atención. Venga, vamos a probar este. No, el rellena huecos. Puedes jugar usando los botones o los controles táctiles. Vale, vamos a ver. Completan el diseño. Vale, este. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver. Se va complicando, ¿eh? Este de aquí. Este de aquí. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Que la estoy liando. Este sí. Vale. Piensa, Nay, piensa. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Avanzaba. ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Tiempo! ¡Ostras, hay algunos que ya... bueno! ¡Veamos los resultados! Bueno. Esta ha sido la primera vez que has hecho este ejercicio de repaso. ¿Qué te ha parecido? Es bastante complicado cuando empiezan a girar y a girar y a girar. Vaya, vaya. Tu vigor cerebral ha alcanzado los 400 o más puntos. Simplemente formidable. Y para conmemorar... una medalla de oro. Pero yo sé que lo puedo hacer mejor, chicos. Yo sé que lo puedo hacer mucho mejor. Pero bueno, hoy vamos a probar algunas cositas más. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ay! ¡Un lacito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué guay! Permíteme que comparta contigo algo de información sobre la academia. Si obtienes suficientes medallas de oro, lo mismo sucede algo inesperado. Ganarlas no será un camino de rosas, pero espero que no te achantes antes de este desafío. Y esto es todo del momento. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, ¿qué te ha parecido tu primera experiencia en Big Brain Academy? Tu viaje para obtener una asombrosa puntuación de vigor cerebral no ha hecho más que empezar. Haz trabajar el coco cuanto quieras. Todo sea por tener un cerebro lamar de vigoroso. ¡Ja, ja, ja! A ver esto. ¡Oh! Es con la gente que tengo en... Yo no me he hecho la... Yo no he hecho el examen aún. Venga. Vamos a hacer el examen. Vamos a evaluar tu vigor cerebral realizando un ejercicio de cada categoría. ¡Ostras! Venga, va. Análisis. Análisis. Cuenta cuad... Cuenta cubos. Cuenta los cubos. ¿Cuál será el mejor método para contar? Pues ahí hay cinco. Ahí hay dos. Tres. Cinco. Vamos a ver que no nos engañe. ¿Cuántos cubos hay? Vale. Cinco. Tres. Seis. Tres, seis, nueve. Tres, seis, nueve. Doce. Quince. Cuatro, ocho, nueve, diez. Dieciséis. Vale. Dos, cuatro, seis. Ocho, diez. Once. ¡No! Me he equivocado. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tres, catorce. Vale. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Tres y tres, seis y tres, nueve. Diez, once, dos, trece, catorce, quince, seis, siete. ¡Diezisiete! ¡No! Creo que me falla algo. Dos, cuatro, seis. ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí mal, mal, mal. Análisis mal. Vale, memoria. Memoriza los números y los símbolos y repítelos antes de que se te olviden. Vale. Solo botones. Secuencia de tres. Ahí está. Me pongo nerviosa. Vale. ¡Ay! ¡Ya seis, cuatro, cuatro! ¡Ay! Siempre he equivocado con uno. Me voy a no sé cómo ha ido, ¿eh? A ver, percepción en forma. Elige las piezas necesarias para completar el puzzle. Vamos allá. Con botones. A ver qué tal. Comple del puzzle. Esto es... Esto es... Vamos a ver. Ahí está. Ah, me he equivocado. Era la otra. Vale. Vale. A ver. Esto es... Esto es... Vale. ¿What? No me esperaba eso. Cálculo. Cálculo combinatoria. Elige dos tarjetas que sumadas den el número indicado. ¿Perdona? ¿Cómo va esto? Cuatro hipot... Cuatro perros son dos tanques... No, dos camiones. Y cuatro leones son... Un elefante. No me queda claro. Elige dos para igualar la suma. No me queda claro. Pues... No, era la niña. Ah, elige dos para igualar la suma. Ah, vale. Ahora sí. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. Claro, yo no... No sabía exactamente, digo, que va por peso o por qué. Ahora sí. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Claro, yo estaba en plan de... ¿Perdona? Que no me queda claro esto. Dos, cuatro... Cuatro, ocho, nueve. ¡Ah! Claro, no hemos hecho el repaso. No sabemos cómo se hace este minijuego. ¡Agudeza! Este ya sabemos cómo se hace. Vamos a ver. Vamos a ver. Si lo hacemos mejor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a ver. Este, 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 este. Casi le doy al que no es, ¿sabes? Veamos. Veamos. Es morado. Y este es azul. Vale. Y este es este de aquí. Ah, no. Creo que antes lo hice mejor. Buen trabajo. ¿Qué tal ha ido el primer examen? Uf. El de los números no lo había, no lo había, no lo había asociado. El resultado refleja tu nivel de vigor cerebral expresado en puntos. Cuanto mayor sea el número, mejor lo habrás hecho. Quizás te interese saber esto. Yo tengo un vigor de 3.300. El de una persona normal que no ha dado ningún repaso suele rondar los 1.500. Modestia aparte. Creo que soy la caña. Y ahora pasemos sin más dilación a ver los resultados de tu examen. Llegará a 1.500 por lo menos. Bueno. Sobre paso a los 1.500. Eso está bien. Oh, la puntuación no está nada mal. Ha llegado el momento de darte la nota. Un 7. No está mal, ¿no? Pasar la primera vez. Esta es tu nota actual. Pero la cosa no ha hecho más que empezar. Intentemos progresar juntos y obtener aún mejores resultados. Veamos los resultados del examen con más detalle. Vale, o sea, se me da muy bien la agudeza, la percepción y la memoria. El análisis y el cálculo. Primero lo primero. La categoría en la que más has destacado ha sido la agudeza. Parece que tienes un instinto infalible cuando trabajas bajo presión. Además, el cálculo se podría mejorar. Te recomiendo que lo ejercites. A ver, es que me has hecho un ejercicio que no sabía exactamente qué tenía que hacer. Por cierto, si eres capaz de responder algo más rápido, lo mismo obtienes más puntos de vigor cerebral. Hombre, con el mando es un poco complicado. Por último, tu materia gris se ha salido de en este examen. Con un cerebro tan vigoroso, no sería de extrañar que mejorases tu puntuación en el reemplazo. Veamos. Ha llegado la hora de anunciar tu tipo de cerebro. En base a la puntuación de vigor cerebral obtenida. En estos momentos tienes este tipo de cerebro. De agudeza. Y en clasificación, yo creo que me ha ganado, ¿no? Sí, me ha ganado, me ha ganado. Kiriaki. Uy. A Kiriaki se le da muy bien. Pues todo, todo. Madre mía. ¿Qué cerebro tiene? Es más que el profesor. Yo me quedo con mis 1700. Pero bueno, iremos practicando los repasos. Y si veo que os gusta que lo suba, seguiré subiendo exámenes y también haremos algo de repaso. Vamos a jugar. Mira. ¿Cuánto habíamos sacado del...? Vale, en cálculo, 156. Esto hay que redimidirse. Dame un segundo. Cálculo. Combinatoria. Más de 156, ¿eh? Vamos a ver. Esto no queda así. Doctorazo. Vale. Claro, ahora sé lo que tengo que hacer. Nos ha fastidiado, ¿sabes? Tres y tres, seis. Ay, que solo tengo que coger... Vale, solo tengo que coger dos. Pues sí que la he liado. Tres y dos, pues estas. Vale, tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Cuatro y cuatro, ocho. Pues cuatro y cuatro, ocho. Vale, ahí tenemos nueve. Pues... Esto sí. Tres y tres, seis. ¡Ah! Me he equivocado. No soy buena contra expresión. Vale, y ahí tenemos... Ups. A ver, dime que por lo menos he hecho más de 156, porque si no me deprimo. Básicamente. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora está algo mejor. Pero creo que también dependerá en el examen qué tipo de ejercicio te pongan. ¡Hala! Tu vigor cerebral ha alcanzado los 250. Para conmemorar este momento, te otorgo una medalla de plata. Gracias, doctorazo. ¡Oh, pero solo una monedita! Permíteme que comparta contigo algo de información sobre la academia. Las medallas de oro y de plata se dividen en su vez en tres niveles. Cuantas más estrellas tenga cada metal, mejor lo habrás hecho. Y eso es todo por el momento. ¡Ay! Pues... Vamos a dejarlo por aquí. Si veo que os gusta, pues seguiremos trayéndolo. Y si no, lo que podemos hacer, chicos, es lo siguiente. Hacer un vídeo de cada categoría de ejercicios, agudeza, memoria, análisis, cálculo y percepción. Y luego dedicarnos a hacer exámenes. Tengo que agregar a la gente que tengo en miembros a la Switch. Así que no os preocupéis que si tenéis el juego, apareceréis en la clasificatoria. Y luego probaremos lo que es la batalla fantasmal. Así que nada, hoy por hoy lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, darle un like. Es más, recordad que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!